Central, Moisés, el que lo hace fácil, como siempre. No, y con Chelo, eso es como una fórmula que no falta. No hemos trago ahí, porque hay mucha gente que se quedaron siendo duros. Lenguaje de la calle, la falta... Yo soy duro, esa es la vuelta. Está bien, está bien. Yo fui duro, no, no, no. Lenguaje de la calle, la falta de... Él no acepta lo que has logrado como Chelo, el artista. Es que Lápiz no acepta tu triunfo, tu éxito, tu pegada, tu carrera. ¿Te digo por qué? Porque es que no es hablar... El último tema duro que tiró el lápiz. ¿Qué sé yo? Ni él mismo sabe. Ni él mismo... La carrera del lápiz. Si no se ponen a trabajar así, ¿me entiendes? Claro, él sabe. Pero él está un poco disgustado. A Don Miguelo. Don Miguelo, en un momento dado... ¿Qué hizo el alfa de diferente? Porque ahora algunos urbanos están como hasta echando para adelante a compañeros. Porque en ese live, dice Don Miguelo, yo conozco a uno. Dos viejas chimosas haciendo un live. Y eso, pero si está así, está mal. Usted llegó con la lengua más tirada a la gente para adelante. Parecen dos viejas chimosas. Ve en eso. Eso está mal. Vájense a trabajar. Es trabajar, plantarse en un encuentro. El pasillo del United, yo lo conozco, yo voy a estar... Ponte de pie. Hay problemas. Tú eres lápiz, tú eres lápiz. Entró Chelo, Chelo está en su lado, en su lado, nos está provocando. Entró el lápiz, perdón. Ahí tú eres lápiz. Si el lápiz nada más, hazme así. Tú sabes que hay problema. Bobo feo. ¿Verdad? Ten cuenta. Bobo feo. Pero... Y de los nuevos exponentes que están subiendo ahora... Y esto quiero hacerlo con todo el respeto del mundo. Luego, Chelo lanza una canción con el lenguaje como lo que molesta. Mira, fue Chelo dando trompa en el aire. Y mira cómo está metido. Él no para de trabajar. Tú sabes, no para de... Felicitarte. Siempre es un placer coincidir contigo. Sabes que te aprecio muchísimo. Y siempre le he dicho, para mí, Chelo es uno de los artistas del género urbano. Recuerden trabajar el interior, la parte que no se ve, la parte que al final les convierte en una versión original. Gracias, Nelfa, por acompañarnos esta semana. Ay, sí, felicísima. Gabriela está de vacaciones para que no comiencen a especular. Tanta especulación que esta semana... El huracán. Bueno, aquí el que sabe y tiene la última palabra es el señor Gómez. Ese es nuestro jefe. Y él es muy abanderado de apoyar el nuevo talento y la juventud.